Hola familia San José, les habla la profesora Carolina Gómez Castro, docente de inglés de la institución y en este video quiero darles la bienvenida a nuestro nuevo proyecto transversal liderado por el área de humanidades, historia griega contada en dos idiomas, en inglés sería Greek myth, a story told in two languages. Vamos a escuchar algunas recomendaciones de todos los profesores del área de humanidades de bachillerato, los invito a que presten muchísima atención y que participen muy activamente de todas las actividades durante estas dos semanas. Muy buen día querida comunidad institución educativa San José de las Cuchillas, presentamos a ustedes el proyecto transversal de humanidades inglés y lengua castellana representados por los docentes Claudia Juliet, Jurani, Carolina y quien les habla Joaquín, donde tendremos una serie de actividades durante estas dos semanas para afianzar los conocimientos uniéndolos a otras áreas. Esperamos de su gran participación e interés por parte de todos ustedes. Ánimo y que disfruten. Hola, mi nombre es Claudia Juliet Hernández, docente de la institución educativa San José de las Cuchillas y te invito a conocer un poco más sobre Grecia Clásica. En nuestra primera semana tendremos muchas actividades desde las diferentes áreas. El lunes tendremos una actividad divertida sobre el alfabeto griego. ¿Sabías que el alfabeto griego fue el primer alfabeto complejo de la historia creado en el siglo 9 antes de Cristo? El martes tu director de grupo subirá al classroom la actividad completa que va desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio. Adicional, tendrás un encuentro, videotutorial o audio en las áreas de ciencias naturales y educación física. El miércoles, matemáticas y religión. El jueves el turno es para sociales y tecnología. Y el viernes el turno es para artística y ética. Te invito a gozártela en dos idiomas. De películas, entre otras. Esto porque el idioma inglés nos abre un montón de oportunidades laborales, de viaje, académicas, profesionales. Porque nos permite explorar nuevas culturas. Porque nos permite conocer más opciones de entretenimiento. Porque nos permite comunicarnos con personas de cualquier parte del mundo. Y es que el inglés es el idioma universal. Y por ende es el idioma más hablado alrededor del mundo. Bueno, les cuento que en el desarrollo de este proyecto tendremos el día martes 8 de junio dos concursos que estarán fabulosos para que se animen y participen. El primero de ellos es un spelling bee y el segundo es un concurso de ortografía. Bueno, el spelling bee, que es un concurso de letreo en inglés, se desarrollará en dos categorías. La primera de grado sexto a octavo y la otra de noveno a once. En este concurso, los participantes deben de letrear una serie de palabras de diferentes extensiones y tipologías. Y el objetivo no es solo competir, sino que ustedes puedan mejorar su ortografía, que amplíen su vocabulario y que puedan hacer un... y que logren un desarrollo correcto del idioma inglés. Bueno, para el concurso de ortografía, que será en español, se les enviará un enlace a los grupos de WhatsApp. Ustedes lo abren, lo diligencian, todos deben participar, desarrollan la actividad y les saldrán sus resultados automáticamente. De cada grupo serán escogidos cinco estudiantes, que son los que van a competir más adelante. Bueno, les deseo muchos éxitos en este proyecto y vamos a disfrutarlo al máximo. Bye, bye. Take care. Hi, friends. It's me again. I invite you to learn so much from Spanish and English activities. Los invito a todos a que aprendamos muchísimo del español como lengua materna y del inglés como segundo idioma. Durante la semana número dos vamos a disfrutar de muchísimas actividades. Una de ellas va a ser el día de comprensión lectora. Vamos a leer sobre mitología griega en español e inglés. Otro de los días vamos a disfrutar de desenredar nuestra lengua en dos idiomas. Entonces vamos a aprender retaílas y trabalenguas inglés y español, obviamente. Y el viernes no se lo pueden perder. Están súper invitados a nuestro YouTube Live, donde vamos a tener actos culturales. Vamos a tener la premiación de los concursos de Spelling Bee. También de los concursos de ortografía. Y obviamente del concurso de disfraces en primaria. No se lo pueden perder. Están muy, muy invitados y entonces a participar muy activamente de nuestro proyecto de Humanidades, proyecto transversal. Recuerden que graben videitos de ustedes y sus familiares diciendo las retaílas y los trabalenguas inglés y español. Y se los envían a sus directores de grupo. Estos videitos los vamos a pasar durante el YouTube Live. Entonces muy, muy activos a participar. Y pues esperamos que de verdad se lo gocen, aprendan, practiquen los dos idiomas y aprendan muchísimo, muchísimo en familia. Un abrazo para todos y nos vemos en estas dos semanas de proyecto transversal. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!